Bien, hoy si vamos a cerrar con... ¡AOSCURIDAD ETERNA! ¡AVÁ! ¡AOSCURIDAD ETERNA! ¡AOSCURIDAD ETERNA! Habrá mis cosas mas de cerca, que las de odio y maldad. Cielo es mi tierra, queda, perdida y no preta. Muerte sedienta del sangre y vaca, Y la oscuridad, me encanta irnos y costa ir a dos por un mal ¡Yay! 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 En lo mal infierno, entre remanios y manas Mi alma es sucia, es un mar de sangre, queima en el interior El odio y madre al mar, repuntando la gracia y bondad Cantando al héroe, héroe y mortal Todo eres mi cómper, el poder es el vencer Toda vida en el mío, a la misma enviaré ¡Dián! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!